Hola, muy buenas para todos. Mi nombre es Carlos, soy de Mar del Plata. Y tuve la suerte de conocerlo al maestro, así dicho muy formalmente. El maestro, le decíamos nosotros, allá por la década del 70. Y bueno, circunstancialmente me lo encontré al maestro este grande, saliendo de una farmacia, eran diez y media de la mañana, el señor hacía no mucho que se había levantado su cara, así lo atestiguaba, con un enorme paquete con fármacos en su interior. Un cargamento podría llamarse. Prácticamente sin ninguna duda. A mí me impresionó mucho verlo, prácticamente me lo choqué visualmente hablando. Pero quedé mirando, me miró. Y bueno, uno en esa época era muy atrevido. Le dije, buenos días maestro. Lo seguí durante media cuadra aproximadamente. Le hice las mejores preguntas que se me ocurrió en ese momento. Y el maestro, con su mayor bonomía, me respondió con una gran paciencia y un gran cariño. Bueno, es simplemente eso. Es un recuerdo que lo tengo de hace muchos años. Y lo voy a tener durante toda mi vida porque soy un gran admirador de Chucos. Eso es todo, amigos. Pero me contabas que te lo cruzabas también o te lo cruzaste también a Tito Reyes. A Tito Luciardo. A Tito Luciardo, sí. Otro, grande. ¿Y cómo era eso? Lo podemos incorporar a tu pedido. Tito pasó uno o dos veranos en Mar del Plata. Probablemente en un hotel de unos amigos. Una familia conocida de Mar del Plata que tenía un par de hoteles. En el centro de Mar del Plata, a una cuadra de la catedral. Yo tenía la suerte de vivir al lado de ese hotel y me desocupaba de mi trabajo a eso de las siete y media de la tarde. Todavía de día. Y Don Tito estaba en la vereda cerca del cordón con sus dos manos en los amplios bolsillos de época. Sus tiradores clásicos. Y bueno, yo, chico curioso y algo conocedor de estos temas, me le ponía al lado y le decía, hola, Tito, buenas tardes. Él me miraba de costado. Me hablaba de costado, como se habla en el tango. Y me decía, ¿qué haces, pibe? Bueno, a partir de ahí teníamos una conversación donde yo le preguntaba sobre Gardel, las películas. Y él, casi siempre de buen humor y de buen talante, porque alguna tarde también lo agarré cansado al pobre y era muy comprensible. Que se le pegara un bocoso que le decía preguntas que para él eran más que obvias. Bueno, no obstante tuve, sí, la enorme suerte y me queda también un hermoso recuerdo de esas conversaciones con Don Tito. Eso es todo.